En octubre no es fácil, me avienta un pasillo de bris Aromas de tus fechas Y alguien te escuchó un poco el recuerdo Es el que libre la sombra de un presente al ver Submergidos en la ausencia Sin descanso y saco Mi voluntad se disuelve en el rey De las pasiones y fechas de amor Mientras descanso en tus brazos me hace llenar Por favor Incoming bandits, 4 o'clock high Incoming bandits, 1 o'clock high Incoming bandits, 1 o'clock high La tentación nos diluye en fragmentos de voy a caer Seducidos por un beso La sufrida nos avienta un gol La sensación desafió en nuestros cuerpos Y sus sueños volviendo al sol 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!